buenas compañeros me preguntan en correo tengo varias varias preguntas sobre si un canal de informática se puede llegar a ganar dinero o se gana dinero en youtube vale pregunta para mí complicada por el hecho de que llevo muy poquito monetizando sean monetizas cuando tú con tu por tus vídeos se paga dinero por las visualizaciones sólo llevo dos meses o algo menos y mi canal pues está empezando entonces es muy difícil contestar esa pregunta yo os voy a enseñar los datos mis datos y veréis que en mi caso pues lo que se puede ganar es no es mucho es poquito pero claro si se puede ganar mucho en un canal de informática pues la respuesta supongo es que sí porque veréis mis datos que tengo en estos momentos en el momento que estoy grabando el vídeo creo que tengo 37 mil suscriptores por ahí anda no sé exactamente unos 37 mil suscriptores me imagino yo que los canales que tengan 500 mil suscriptores un millón de suscriptores o dos millones de suscriptores pues evidentemente pues será más fácil ganar bastante dinero incluso sé que hay gente como ya comenté en un vídeo que está viviendo de un canal de informática en estos momentos no es no es mi objetivo o sea no estoy haciendo porque es muy realmente difícil luego de ahí pues hay que quitar muchos gastos como son impuestos y tal muchas veces y bueno he ganado 500 euros bueno hay que quitar los impuestos y una serie de cosas entonces dedicarte exclusivamente a un canal de informática es difícil hay gente que lo hace y oye quien lo quiera intentar lo quiere hacer perfecto pero pero no es fácil es muy difícil y y ahora os enseño los datos y vosotros calcula y ahora os explico un poco cómo cómo evalúa youtube lo que te paga por cada visualización aquí está bueno pues aquí tenemos el canal y aquí iríamos a gestionar vídeo para ver los datos que queremos ver aquí tenemos todos los vídeos que he subido y aquí iríamos a estadística y en estadística iríamos a ingresos vale y aquí ponemos 90 días y aquí como veis ver tenemos la estadística de cada día lo que voy ganando yo cada día aquí creo que lo máximo han sido 12 o 13 euros creo recordar y aquí tengo cada día lo que lo que voy ganando que cuál es el dato importante de lo que paga youtube y así podéis saber lo que lo que podéis llegar a sacar en un canal en un canal de informática lo importante esto es lo que basado en las reproducciones es lo que para lo que consigue youtube por cada vídeo tuyo y esto de aquí es lo que te paga youtube esto es 51 céntimos esto es en el global en el global de reproducciones o sea en el total de los vídeos esto es lo que paga youtube por cada reproducción por mil o sea cada ahora mismo la media a mí me sale que cada mil visualizaciones me dan 51 céntimos vale en estos 90 días pues yo he conseguido los ingresos estimados son 351 luego te puede dar si haces shorts te puede dar una pequeña parte hay un fondo de creadores que te da los shorts no te cuentan pero te da hay un fondo de creadores y te pueden llegar a dar un dinero y tengo un pequeño dinero acumulado aparte de esto por por los shorts vale pero esto es lo que da por por visualización vale entonces luego si veis lo normal en un canal de informática esto no se paga lo mismo porque hay países que pagan mucho más no se paga lo mismo se depende el país depende de dónde son los los visualizados los 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 suscriptores o los o los que ven tus vídeos no es lo mismo si te vendes de eeuu que desde desde suecia desde suiza desde irlanda cada cada uno tiene tiene su rp m distinto o sea puedes hacer que esto te sube o te baje y la temática también esto es de un canal de informática como veis aquí veréis pues esto por ejemplo 1.6 lo normal en los vídeos de informática es que ronde el euro lo que esto lo hace bajar el principio y tal pero si os fijáis todos los las puntas y tal es un euro 1.5 1.8 0.90 esto es lo que lo que te paga de media más o menos luego hay una serie de vídeos que te bajan la media pero aproximadamente es eso y si te fijáis por meses yo empecé el día a monetizar el día 10 de agosto y en agosto se acumuló 107 euros septiembre ya fueron 235 76 que es el mes que acaba de concluir hace nada y octubre que acaba de empezar prácticamente son 9 euros esto es un poco y luego los vídeos que más cliente tal pues son 61 euros que es lo el vídeo que más dinero me ha generado vale esto es un poco lo que lo que hay esto es con un vídeo que las visualizaciones en estos 90 días han sido 12 millones muchos de ellos son short y no te cuentan por eso tengo acumulado un dinero de los shorts que te da el fondo de creadores el tiempo de visualización son 161 mil en horas y esto es lo que ha ganado suscriptores y el dinero esto es un poco los datos de eso si para que os hagáis una idea claro lógicamente si yo he ganado 351 en 90 en 90 días no en 40 y tantos días son 50 y tantos días en menos de dos meses con con una serie de suscriptores de 30 y pico mil suscriptores pues claro lógicamente quien tenga 300 mil suscriptores 600 mil o dos millones hay canales de informática que tienen dos millones y medio de suscriptores entonces si posiblemente ganen mucho dinero y pueden vivir de eso si es vuestra pregunta vale si podéis vivir o podéis ganar dinero bastante dinero con esto yo la verdad no puedo vivir de esto ni es un de eso pero la verdad es que estoy muy contento con el dinero el dinero acumulado la verdad para mí ya es lo económico sí pero ya es en en la verdad estoy bastante orgulloso de poder llegar a ver eso porque esto significa que hay bastante gente que me sigue que está suscrita y que va siguiendo el día a día y que va comentando y va y va hablando bueno pues espero que a los que me preguntaban que eran dos o tres personas que me habían mandado un correo bastante parecido les haya aclarado su duda no todos los canales ganan lo mismo no de todos los países ganan lo mismo es importante ver ver cuánto te paga youtube por visualización para calcular mil visualizaciones no están igual pagadas en depende de qué país y depende qué temática depende qué nicho depende que de qué tema hables no es lo mismo también depende un poco de la competencia que tengas si hay muchos hablando de lo mismo pues pues baja ese lo que te paga cada mil si hay poca gente y la gente y la gente que quiere poner anuncios en tu en canales de ese temática pues tiene pocas opciones entonces el precio el precio sube como siempre espero que os haya gustado si os ha gustado el vídeo y os ha aclarado cosas darle like si os gusta nuestro contenido sobre todo informático ya que este no es el tema de contestar unas dudas pero no es el tema suscribiros al canal de la campanita para recibir notificaciones de cuando de cuando saco vídeo y nos vemos en el próximo vídeo